Si nosotros no hacemos el reclamo, parte de la deuda va prescribiendo. Cada día prescribe, porque hay un flasso de prescripción de 5 años. Entonces, tenemos que marcarle a la Nación que deje de hacernos prescribir la deuda. Tenemos que marcarle a la Nación que el día 2 de enero entra en vigencia la nueva ley. O sea, ya está en vigencia, pero se aplica la nueva ley que no nos pueden retener el 15%, que fue aprobada por el Congreso. Entonces, se lo hemos marcado por una carta de documento. Lo cual no implica que hayamos cesado en la negociación. Por eso yo digo que adiós rogando y con el más alto. ¿Después de hablar con Frigerio, que tuvo un lugar y fue un ofrecimiento de la Nación? No, no, no. Yo hablé con Frigerio. Frigerio me expresó que no iba a estar en vacaciones en enero. Así que quedamos en encontrarnos después de los primeros 10 días, de enero los primeros 15 días. Gobernador, ¿qué pasa en el hospital de General Pico que renunciaron las autoridades? No, estamos cambiando todos los directores. O sea, cambiamos el director de Hacha, cambiamos el director de Santa Rosa, cambiamos el director de Pico. Lo que hizo el director fue cumplir con la formalidad de presentar la renuncia. El ministro de Aranguren de Energía anunció hace instantes que va a haber correcciones en la tarifa de energía eléctrica en dos meses. ¿Esto qué va a pasar en la Pampa? ¿Se va a reunir con la FEPAMCO? Digo, con respecto al tema de subsidios y demás. La gente de la Administración Provincial de Energía está hablando con el Ministerio de Aranguren para ver cómo va a ser el reajuste de las tarifas. Porque ellos están planteando un escalón que va a tener tarifa diferencial. ¿Cuál va a ser el escalón? ¿Cuál va a ser el descuento? ¿Y qué parte van a transmitir de los subsidios que hoy tenemos? Una vez que nos precisen eso, nosotros le podremos precisar a las cooperativas de qué manera se van a transmitir los subsidios y cómo vamos a discutir las tarifas. ¿Y hay alguna precisión de cuándo llegarán los fondos adeudados por el Pacto de Convergencia 2015? Yo creo que la Nación tiene demasiadas deudas como para empezar a pagar rápido. Yo creo que no veo que vayan a pagar rápidamente el Pacto de Convergencia. Hablamos de deuda recién y ¿hay preocupación en el gobierno por su persona con respecto a lo que pasa con los municipios? De los 79 municipios, lo dijo Calvo, le mandamos plata a 75. O sea, no nos pidieron fondos Zara, Perú y de las municipalidades más grandes no nos pidió plata Alba Antoro. Lo cual habla muy bien de la administración de Mónica Valor. El resto ha pedido apoyo para pagar los sueldos y los aguinaldos. Gobernador, ¿qué piensa de la ley de medios? Se anunció esta mañana que se va a mandar un nuevo proyecto sobre la ley de medios. Se fusionó AFTIC con AFCA y bueno, todo lo que está aconteciendo en los últimos días con respecto a esta ley que fue tan discutida. La ley fue una ley muy discutida en la sociedad. Fue altamente consensuada en el Congreso porque salió por una mayoría importante. Y se tiene que cambiar por otra ley. No se puede cambiar por un DNU.